¡Qué rara se puso la marcha universitaria! ¡Momento! Si para algo sirve la educación, es para terminar con la violencia. ¡Ey! Más respeto con los estudiantes argentinos, ¿eh? Yo soy de la UBA. ¿De la UBA? UBA Medicina. UBA Medicina. ¿Y de dónde sos? De Colombia. De Colombia. ¿Y hace cuándo estás estudiando acá? Hace 10 años ya. Bueno, pero sí fue una marcha genuina estudiantil y nada tuvo que ver la política, ¿eh? ¿Esa era Massa? Pero si Massa desfinanció la educación pública. Bueno, pero el rector de la UBA me va a poder explicar, ¿no? Yo lo escuché decir que la discusión es por 3.500 millones de pesos. Es decir, entiendo que eso es lo que usted dijo, quería ratificarlo. No, 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 la verdad es que no tengo bien el número final porque veo que son números tan grandes, yo no soy economista. ¿Pero cómo que no tiene un número, Ricardo? Perdóneme. No, 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 espero decir, el número final, lo que está, digamos, ahora, digamos, pidiendo, digamos, es aproximadamente el doble, digamos, de lo que está fijado o pensado para el presupuesto del año 2025. Es la mitad, la mitad. Porque digo, porque 3.500 millones de pesos son 3 millones y medio de dólares. Claro, claro, obviamente. Sí, claro, digo, este... No, no, tal... Parece poco, digo, para semejante bolón. No, 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 tal cual, tal cual. Yo acá no tengo, digamos, fijo, digamos, el número, pero yo lo que sé es que lo importante es que es la mitad de lo que estamos pidiendo, digamos, ¿no? Que es la mitad, o sea que es mucho. El mismísimo rector de la UBA no saben por qué marchan. O sea, a ver si puedo entender, Ricardo Longobardi de vuelta. Una cosa es el presupuesto que ustedes reclaman, que es el doble del actual, y a eso hay que agregarle el aumento de los salarios. Claro. Ok, ¿y eso cuánto da? Bueno, eso lo vuelvo a decir, eso es aproximada, eso implica aumentar lo que se está reclamando, es un 30, 40% de atraso que tenemos, digamos. No sé bien la cifra, va a ser el valor absoluto, digamos, ¿no? ¿Cuánto es? Eh... 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 No tengo, digamos, ese número. ¡No, Horacio! ¡No te metás ahí! ¡Ah, bueno! ¡Bueno, blanco! ¡Bueno, blanco! ¡No, chico! ¡No tiene escudor! ¡No tiene escudor! Rodríguez Larreta, abucheado por toda la gente. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Mamadera, qué país de retrasados políticos manipulables. Pequeña reflexión. Por mi parte, como argentino y contribuyente, no quiero que se desfinancie jamás la educación pública argentina, pero sí quiero que se audite todo en las universidades y que los responsables rindan ante el pueblo trabajador hasta el último centavo. Somos millones de argentinos que queremos esto. Y somos millones quienes queremos que en las universidades se termine la politiquería barata y la persecución a quienes piensan diferente. Somos millones los que no queremos que se desfinancien las universidades, pero sí queremos que ratas mafiosas como Jacobiti dejen de hacer dinero a costa de los estudiantes, mientras las universidades se caen a pedazos. Y somos millones los contribuyentes que no queremos mantener extranjeros en las universidades públicas. Extranjero que estudia en Argentina, extranjero que tiene que pagar. ¿En qué cabeza cabe que una jubilada de Entre Ríos o de Córdoba le financie la educación a una alumna mexicana, colombiana, chilena, rusa, ecuatoriana? Eso es lo más cipallo que puede haber. Entregar los recursos de tu patria a un extranjero. Más tarde o más temprano, esto que te estoy diciendo se va a terminar haciendo realidad. Porque la mayoría de la sociedad se hartó de que la utilicen. Lamentablemente, frente a este tema, el gobierno comunicacionalmente se manejó como el orto. Como en la mayoría de los temas que tocan, se manejaron mal porque son inexpertos y terminan quedando como obtusos gritones, soberbios y maleducados. Y lo que terminan logrando con su altanería es poner en víctima a tipos nefastos como Giacobiti o como rectores de universidades que se han robado todo. Mientras los alumnos no tienen una silla en donde sentarse dentro de un aula. Pero eso es culpa de un gobierno soberbio que maneja mal la comunicación. Pero todos estos temas, te gusten o no te gusten, se van a terminar dando. Porque la mayoría de la sociedad está harta. Y porque es injusto. Es injusto que el contribuyente no sepa a dónde va la plata de las universidades. Es injusto que un jubilado que se caga de hambre gracias a este gobierno y a la anterior y a la anterior y a la anterior tenga que mantener con su mísera jubilación a una alumna extranjera de la Universidad Nacional de Córdoba o de Mendoza o de Rosario o de la UBA. Es injusto. Los extranjeros tienen que empezar a pagar la educación en Argentina. Te guste mucho, te guste poco. ¡No, pero el extranjero paga para estar acá! Sí, lo lógico. Lo que consumen, lo que gastan en vivir. Pero la educación en ninguna parte del mundo es gratuita. Y para vos, que sos argentino, tampoco es gratuita. Es conocido ese dato de que a la educación pública la terminan pagando los más vulnerables para que estudie la clase media y la clase media bien. Chicos, no sean inocentes. No se dejen manejar por Lustó, por Cristina, por Grabois y por toda esa caterva de hijos de puta. No están ahí por la educación pública. No están ahí por tus derechos. Están ahí para sacar rédito político. Y te están utilizando a vos como cordero. ¡Barche, cordero! ¡Barche, palmatadino!